Vamos a ver cómo utilizamos los fillers, los rellenos para una canción. En este caso, esta cancioncita que estoy trabajando no tiene tantos, tiene muy poquitos, pero les voy a enseñar dos trucos que he utilizado para separar una sección de la otra. Por ejemplo, de la intro al buildup, es decir, del 1 al 9, de la barra 1 al 9, tengo dos secciones distintas. Aquí empieza un buildup y lo que he hecho para diferenciar la intro del buildup es agregar algún instrumento nuevo. En este caso, entran las voces y entra este beat de batería. Entonces, una fórmula es introducir un instrumento nuevo. Después del buildup al drop, sí tengo algunas cosas nuevas, pero ya aparecen por acá, de este otro lado. ¿Qué es lo que hago para diferenciar estas dos partes? Bueno, lo que hago es una técnica aquí, que es quitar una barra antes, si se fijan, del 24 al 25. Aquí hay un espacio del subbajo y también el drop de batería que tenía, ya no lo tengo aquí. Y esta flauta, este sonido, lo he recortado un poco. Este silencio de aquí me ayuda a diferenciar, como crear una pauta entre el buildup y el drop. Casi siempre cuando voy al drop me gusta de vez en cuando utilizar esta técnica, que es quitar algunos instrumentos para que el drop entre con más fuerza. Y así se diferencie que el drop, el climax, va a entrar con mucha más fuerza. Vamos a ver cómo suena esto. Verlo por aquí. Silencio y luego, pum, entra con un poquito más fuerza. Este es el drop 1, no va a tener tanta fuerza como el drop 2, que va a tener muchos más instrumentos. Porque supone que este es el climax, climax, climax. Este es como que está construyendo hacia este drop 2. El drop 1 construye hacia el drop 2. O sea, la canción va poco a poco construyendo. Ahora, aquí en los fillers, en los rellenos, tengo este... Vamos a hacer esto para que se vea más fácil. Tengo uno que va hacia arriba y uno que cae. Vamos a ver cómo se escuchan. A esto me refiero con fillers, con rellenos. Vamos a verlo en contexto. Adelantar un poquito. Ok. Entonces aquí, de esta manera, separo al drop del break. De esta sección hacia esta otra sección. De lo contrario, se escucharía un poco monótono la música. Ahora, esto se ve como que no hay nada. Pero acá está el build up. Las cositas que tenemos aquí. Y como podemos ver, por ejemplo, del break al build up. Que lo que diferencia este de este otro es que aquí introducí este kick. Se fijan aquí, entra justo donde va a entrar el build up. Es decir, cuando va a entrar esta parte, entra el kick. Entonces, ya sea que pongo un instrumento nuevo. Deje un pequeño espacio, una barra antes. Casi siempre les digo, eso se utiliza para el drop. Para que tenga mucha más fuerza. Antes de entrar al drop. Aquí vemos otro silencio igual. Antes de entrar al drop. La misma técnica. Vamos a ver aquí. Aquí. Se fijan aquí, hay un pequeño cuadrito que he recortado aquí. Lo que hago es que, por ejemplo, esto estaba así. Y pum, lo recorto, ¿no? Y aquí solo he dejado un plug. Y un vocal. Y el noise. Porque me gusta como suenan ahí para que no se escuche todo totalmente vacío. Escuchar acá. Vacío. Y así se escucha un poquito más importante, más interesante el drop 2. Y bueno, aquí el drop 2 le voy agregando nuevas cositas. Por ejemplo, acá vengo y en esta otra sección, para diferenciar el drop del outro, como ya el outro ya es la parte final, aquí no he puesto nada. Pero vamos a ver qué hago aquí, en este final, que me parece bastante interesante, cuando ya vamos a terminar la canción. Es decir, he utilizado los mismos fillers para la parte final. Este sube hasta donde va a llegar todo el track. Se fijan todos los instrumentos y este finaliza. Le da la parte para que escuche como que se va a acabar, ¿no? Y aquí le he puesto este aquí. Este fader para que se acabe antes. Es una forma de darle los finales. También utilizando un... En este caso, uno que vaya hacia abajo. Porque si va hacia arriba es que va a seguir creciendo y la idea es que vaya cayendo, ¿no? Este sube. Y este ya. Le da el final a la canción. Ahora, si se fijan, ¿qué es lo que hago yo aquí? Es que cuando voy a utilizar uno que va hacia arriba ascendente, una que va hacia arriba, yo coloco exactamente donde voy a hacer el cambio. En este caso, si se fijan aquí en este palito, en esta distancia, esta diferencia entre una sección y otra, aquí en los markers, si vemos de aquí, en la 53, de este marker a este otro, coloco uno y el otro va a la inversa, ¿no? Tienen que ir juntos para que se escuchen bonito. Bueno, mayormente, ¿no? Cada quien puede idearse nuevas ideas, pero esa es la idea. Y aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a irnos aquí a Splice. Y aquí yo tengo reversos, Downsweep. También otros fillers de... Estos son para baterías, pero también se pueden utilizar. Vamos a ver, por ejemplo, estos. Estos son más de baterías. Vamos a escuchar cómo se escuchan estos. Bueno, esto es un snare roll. Bueno, pues esto ha sido un ejemplo de cómo utilizamos los fillers. Espero te sea de muchísima ayuda. No olvides suscribirte, darle like al video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.